Esa canción se llama Si nos pueden ayudar mejor Si, si alguno se la sabe ahí ¿Cómo se llama? Y si no pueden aplaudir, pueden hacer así Lo pueden hacer como que les gusta Esa canción se llama Esa canción se llama Esa canción se llama Esa canción se llama Esa canción se llama